En medio de un acto protocolar se hizo efectiva la donación de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del municipio de Cotuí. De acuerdo con las informaciones de nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino, la donación fue hecha por el Dr. Félix Hernández. La misma fue recibida por el jefe del Cuerpo de Bomberos, licenciado Ángel Custodio, quien agradeció el gesto. En cámara, Dionisio Severino para NTN.